Hola, mira, con muchas expectativas, porque bueno, es la primera vez que la hacemos aquí en Esquel. La idea es, bueno, en este mes de la prevención del cáncer de mama, poder cerrar todas las actividades que vamos a ir haciendo durante el mes y fundamentalmente para crear conciencia sobre la prevención del cáncer de mama y los diagnósticos precoces, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, la carrera va a ser el 29 de octubre, va a alargar desde el Banco Provincia. Bueno, la finalidad es juntar la mayor cantidad de dinero posible para poder comprar el ecógrafo para la sala de mastología del Hospital Zonal de Esquel. Y bueno, nada, tenemos un montón de expectativas, ojalá podamos cumplirlas entre todas las mujeres, así que, bueno, las esperamos. Bueno, llevamos un poquito más de 100 inscriptas, ya confirmadas 57 con sus remeras. El cupo de remeras es de 300, 300 cupos, pero es ilimitado la cantidad de inscriptas, así que cuanto más sean, mejor. Bueno, hemos publicado en redes el link de inscripción. Después en varios locales de Esquel está el afiche con el QR que pueden escanear y automáticamente los lleva al link de inscripción y se pueden inscribir en 3 kilómetros para caminar o en 10 para trotar. Hasta el 26 de octubre a las 13 horas, ese es el límite de inscripción. Bendito tú eres entre todas las mujeres, dice el dicho, ¿no?, en gran parte del refrán. Pero bueno, nada, honestamente muy contento con todo lo que están haciendo las damas y, bueno, Daniela, de la parte de Esquel es por evento, con lo que va a ser la parte deportiva de esta junta, de esta corrida, donde vamos a tener un circuito de 3 kilómetros que va a ser una caminata, que la idea es que en esa caminata vamos a hacer dos paradas, donde vamos a tener dos o una médica. Sí, consejos tenemos. Bueno, vamos a tener, no sabemos si vamos a hacer una o dos médicas donde van a dar una mini charla de lo que es el tema de la prevención de mama. Después de la prevención del cáncer de mama. Y bueno, después la idea es que lleguen armados para que lleguen al finalizar todas las corredoras. Las corredoras que van a ser un circuito de casi 10 kilómetros, no tiene exactamente 10 kilómetros, donde vamos a alargar desde la avenida en Alvear, casi Fontana, desde la sede del banco de la provincia del Chubut. Vamos a doblar en la calle Fontana, en la avenida Fontana. Vamos a bajar hacia el monolito de avenida Alvear. Vamos a Meguino. En Ameguino vamos a doblar nuevamente a la derecha hasta calle 25 de Mayo. Vamos a pasar por 25 de Mayo, vamos a hacer todo el recorrido de la calle 25 de Mayo, hasta nuevamente avenida Alvear. En la avenida Alvear vamos a doblar a mano derecha, y ahí sí vamos a hacer el recorrido completo hasta lo que es hasta la calle que va paralela al Arroyo Esquerra. Va a ser hasta ese límite, doblando a la derecha para ir hacia la avenida en Ameguino, la entrada, antes de cruzar el puente. Ahí vamos a doblar a mano derecha nuevamente para agarrar la avenida en Ameguino, y vamos a bajar directamente todo, 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 todo derechito hasta la Irigoyen. En Irigoyen vamos a doblar mano derecha de vuelta, vamos a subir hasta la avenida Alvear, vamos a doblar en la avenida Alvear en la derecha, y vamos a terminar nuevamente en el banco provincia. Ese es el recorrido de los 10 kilómetros, donde ya tenemos gente que no ha comentado, no ha pedido información, gente de Trelew, gente de Comodoro, que quieren venir para esa fecha a este evento y dar su apoyo. Tenemos a las corredoras de Esquel, que ya no han confirmado con su presencia, entre ellas Karina Neipan, Lapitu estaba ahí, si salía a otro evento no tenía otra carrera, Betty Moncá, una gran referente de años del atletismo de la zona, Alejandra Karinao, sí, también va a estar, y bueno, no me acuerdo hoy alguna otra más que... Ah, tenemos la invitación, hicimos la invitación a... Ella es Romero, sí, es una corredora de distancia de calle, no vidente, donde le propusimos de invitarla y de estar, con mucho gusto dijo que sí, y bueno, la verdad que estamos ansiosos, porque bueno, es un evento nuevo, un evento a conciencia, todo lo que se está recaudando, todo lo que se está juntando, es a beneficio del grupo Alsec para la compra, sí, para la compra de este escógrafo, siempre me están nombrando, porque siempre meto la pata en esta parte, pero bueno, nada, pero honestamente las chicas están a full, con un montón de actividad, y bueno, junto a este evento deportivo. La premiación, si bien va a ser una clasificación, sí, va a ser una clasificación, primero, segundo, tercer puesto, en las distintas edades, que tienen una carrera de este tipo, no va a haber una premiación, como se hace siempre, con medallas, ni trofeos, ni menos en la parte económica, siempre es una cuestión solidaria, pero sí, realmente siempre digo lo mismo, de los comercios de Esquel, cuando se les pide una colaboración, siempre están presentes, y bueno, no podía ser menos, que han donado, y van a estar donando para este día, muchas cosas, y bueno, van a ser parte de la premiación, algunos de los regalos de los comercios de Esquel, y muchos más, que se van a hacer de los sorteos, creo que vamos a dar cerca de los 30, 40 sorteos, que vamos a entregar ese domingo, y bueno, invitar, que la voy a dejar a Lili, que las invite a todas las damas, para el próximo 29. Estamos esperando a todas las mujeres, que puedan acompañarnos, en esta empresa solidaria, que es de todos, y va a beneficiar a todos, y a todas las mujeres, no solo de Esquel, sino también de la zona, porque este mamógrafo, este ecógrafo, este ecógrafo, beneficia a los 14 hospitales subsonales también, Las chicas, y los profesionales, que están trabajando en mamografía, están a full también, están haciendo una gran campaña, están haciendo más mamografías, entonces bueno, esto, una vez que se pueda detectar, algún problemita, el ecógrafo puede seguir, observando esa problemática, y ahí definir, qué acciones seguir, por eso, es que queremos, tener este ecógrafo, y que nos va a beneficiar a todos, así que bueno, los esperamos, muchas gracias, las esperamos a las chicas, para poder estar juntas, en esta carrera.